NC Baby, junto al inadaptado Mami yo te quiero a ti, mami yo te quiero a ti Baby te deseo a ti, te deseo a ti, te deseo a ti Mami yo te quiero a ti y tu no lo sabías Baby te deseo a ti, más que a mi vida Cuando te veía por ahí, todos los días Me daban ganas de decirte a ti, que yo te amaría Pero cuando te vi con él, ese mismo día Cuando te vi con él, me rompiste la vida Y yo que estaba convencido a decirte que yo te amaría Pero tenía miedo por lo que me dirías Porque ahora estás con él y yo no sé qué hacer Pero por dentro de mi corazón nunca te olvidaré Mami yo te quiero a ti y tu no lo sabías Y pasa siempre te veo de noche y también de día Pero recuerdo aquel día cuando yo te vi con él Y por mi falta de confianza no te demostré el querer A veces me quedo pensando en lo que pudiéramos disfrutar Si hubiéramos tenido un momento Recordando el pasado y los momentos del ayer Trataba de conquistarte pero el que ganó fue él Quizás te impresionaste por su vehículo o su dinero O por su cuenta bancaria en dólares y nunca en cero Baby te voy a ser sincero, tu cuerpo es lo que más quiero Y amanecer contigo en una noche de aguacero No puedo ofrecerte lo que él a ti te da Pero no te engañaría con otra sinceridad Ojalá mami chula que la casualidad te haga separar de él Y conmigo puedas estar Y conmigo puedas estar Te quiero A veces me quedo pensando en lo que pudiéramos disfrutar Si hubiéramos tenido un momento A solas A solas A solas Tú y yo un momento a sola Caminando entre la playa y la arena Mientras las olas cruzaban nuestros pies Fuera y lejos del estrés Baby dime que tú crees Yo sé que a ti te gustaría lo que yo en cama te haría Nunca lo olvidarías Nunca lo olvidarías A veces quisiera devolver el tiempo Para poder estar a tu lado MC baby Tu favorito Juntos en la bella historia que no se hizo realidad Y mi corazón roto, cautivo y sin libertad A causa de este mar de amor que tiene mi mundo sin color Donde todo es blanco y negro, muy amargo y sin sabor Y a los rayos del sol mi cara no ilumina Porque me lleno de celos cuando tú con él caminas Tú sabes que me fascina, que completo me domina Eres mi único remedio y muero sin tu medicina Y me imagino el aroma de tu piel Los dos envueltos en una noche de placer Si hubiéramos tenido un momento Dos años desde el día que te vi por última vez Desgarrante despedida que aún siento Y hoy sé que me enamoré de ti Mami yo no voy a recasar Tu recuerdo lo llevo en mi mente El Balón Record El Balón Record El Balón Record El Balón Record Gracias.